El alcalde de Santiago. El alcalde de Santiago, Samit Sandoval. Samit Sandoval. Siempre nos atiende. Alcalde, buenos días. Buenos días, profesor Cabrera. Buenos días, Flor. Bendiciones para todos los amigos de Panamá en directo. Un placer en saludarles. Gracias, alcalde. Gracias por recibirnos. Samit Sandoval, como alcalde de Santiago, por una razón, para mí todavía no logro descifrar. Se ha metido de frente con el tema de los medicamentos. Primero, lo primero. ¿Qué es lo que ha motivado al alcalde de Santiago a involucrarse en el tema? Bueno, profesor, definitivamente el tema de los medicamentos es un tema que hay que prestarle mucha atención. Me ha motivado el tema producto de que bajo circunstancias no planificadas pudimos darnos cuenta de la diferencia de costos y ver al mismo tiempo los altos costos que hay en Panamá en comparación a países cercanos, inclusive de otras latitudes. Nosotros tuvimos la experiencia en agosto del año 2021 de viajar a la clausura de la Feria de las Flores en Medellín y accidentalmente visitamos una droguería o farmacia y solicitamos unos medicamentos que toma mi hija y yo quedé en aquel momento asombrado de un medicamento que en aquel entonces costaba 1.61 en Panamá. Me costó 8 centavos en Medellín, Colombia. Me pareció que la diferencia era muy alta. Y sobre todo pensé incluso, digo, bueno, ¿será que estoy llevando un genérico y que el tema está en los genéricos y en los productos que no son genéricos? Bueno, producto de eso seguimos haciendo las verificaciones y nos encontramos, por ejemplo, en otros productos en Cali, Colombia, posteriormente, el Vectalosoc, que yo lo voy a decir, profesor Cabrera, con mucha responsabilidad porque me tomé el trabajo de comprar la caja, de comparar la caja con el de Panamá y es incluso de una farmacéutica internacional reconocida que con mucha responsabilidad voy a decir el nombre, de AstraZeneca, el cual el producto Vectaloxoc de 100 miligramos en Panamá cuesta 63 dólares la caja y en Colombia cuesta 6 balboas con 20 centavos. O sea, cuesta 21 centavos la tableta en Colombia y cuesta 2.13 la tableta en Panamá. Entonces, yo quedé asombrado y sin duda alguna el alto costo de los medicamentos en Panamá es insostenible. Peor aún, recientemente un amigo tiene un familiar en Cuba y me pide que le averigüe un producto que es el Paclitaxel de 300 miligramos, que es un producto de uso hospitalario, oncológico, para el tema de una dosis que se aplica en 12 semanas y el producto en Panamá cuesta casi 9 mil balboas y en Colombia cuesta el tratamiento completo 800 balboas, un producto oncológico. Entonces, cuando todos vemos estas situaciones y vemos entonces que se está impulsando una iniciativa, ojo, que a mi juicio tiene un matiz positivo. El problema es el procedimiento que a mi juicio no está siendo llevado de la mejor manera, que es el de buscar el abastecimiento. Pero cuando nos adentramos en una mesa de diálogo y que están tratando de hacer un abastecimiento, pero quienes tratamos por lo menos, profesor, de leer y entender lo que está pasando, cuando vemos que el Ministerio de Salud hace una licitación pública el 21 de diciembre de 2021, vemos que la Caja del Seguro Social hace una licitación pública en la primera semana de febrero de 2022 y que a la fecha ninguna de las dos instituciones hayan adjudicado a las empresas que ganaron en esas licitaciones con una orden de proceder. Y resulta ser que habría que ver si de los 130 productos que se van a hacer en una compra internacional, muchos de esos productos, quizás el 50, 60 por ciento, ya estén metidos en la bolsa de las adjudicaciones que están pendientes por hacer por parte del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Entonces, yo no entiendo si el CIEI, cuál es el trasfondo del CIEI, una licitación internacional que debería ser para que el Estado negocie con la farmacéutica, les ponga el cacabera al gato y que realmente compre los medicamentos a un precio bajo, rompa el monopolio que está dándose entrando por zona libre, y entonces rompamos esa barrera que tenemos los panameños de estar pagando productos tan altos. Entonces, la verdad es que es incongruente. Entonces, que en Panamá estén tan altos los medicamentos, en Colombia, en México, en Ecuador, están muchísimo, muchísimo más económicos, incluso en países desarrollados como España y Francia. Con un agravante, con un agravante, alcalde. ¿Más? Alcalde, con un agravante. Me comentaba una persona que hizo, cogió el avión, se fue a Bogotá, compró su medicamento. Con el agravante que son exactamente los mismos medicamentos, porque como usted dijo hace un momento, y de pronto es un genérico, o de pronto es el laboratorio A, de pronto es el laboratorio B. De pronto dice, no, 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 no. En mi caso son los mismos, la misma cajeta, el mismo laboratorio, el mismo todo. Y me sigue saliendo más barato ir, comprarlas en Bogotá, y ni te hablo si voy a España. Me dice, ni te hablo si voy a España. Los compro en Bogotá y regreso. Me sale más barato eso. Entonces, esto se está haciendo cada vez más reiterado. Porque fíjense, ya sabemos que los medicamentos en Panamá son caros. es una responsabilidad, es una responsabilidad, es una responsabilidad, pero. Ahora, ¿qué es lo que entiendo, le preocupa al alcalde de Santiago Samit Sandoval, que creo que se está ahí? Pero yo veo más preocupación. Si no existen los recursos para que el pueblo pueda pagar los medicamentos a un precio más económico. Entonces, estamos creando realmente una falta de confianza social, profesor, no solamente en el tema de los medicamentos, sino en muchos temas. Y yo creo que el gobierno tiene una oportunidad de oro. Yo recuerdo, en lo que he leído, que el general Omar Torrijos Herrera, en su debido momento, impulsó una política de crear fábricas de medicamentos. De una u otra forma, hay una de esas fábricas que se ha sostenido en el paso de las décadas. Entonces, yo sé que no es culpa ni de este gobierno, porque debe ser una iniciativa de incluso lo que debieron haber ejercido los gobiernos anteriores. Pero si nosotros no iniciamos, porque crear fábricas no se hace de la noche a la mañana, pero hay que iniciar, hay que atreverse, hay que hacer inversiones para ir hacia allá. Entonces, no veo realmente, para mí, el tema del CI con el abastecimiento es una curita, no es una solución determinante. En Colombia, hace dos años, hicieron una regulación de precios a 40, perdón, a 400 medicamentos, Flor y profesor Edwin, para que ustedes tengan una idea, y vuelvo al mismo nombre del producto, porque he tratado de hacer un trabajo investigativo para que tenga coherencia lo que digo, y ojalá los gobernantes puedan escuchar esto, puedan averiguar y puedan confirmar lo que yo estoy diciendo. El Betaloxoc, de 100 miligramos, en Colombia, hace dos años, costaba 16 dólares la caja de 30 cápsulas. Con la regulación, bajó a 6 balúas con 20 centavos, pero aún así, ojo, hace dos años costaba 16 dólares. Aquí en Panamá, sigue costando 63 dólares. Alcalde, pero ellos lo saben, las autoridades lo saben, porque ellos también, me imagino que en algún momento van a la farmacia y lo compran. Miren, aquí me manda un oyente, una caja de Coaprobel, dice que en Turquía, la compró en 2.31 la caja de 28 tabletas, en Panamá cuesta 35.70, o sea, las autoridades saben eso, y yo entiendo, la preocupación suya ahorita es, y quiero que debería ser la preocupación de todos, es que está bien, están tratando de resolver el problema de desabastecimiento en las entidades de salud pública, llámese caja de seguro social, el Ministerio de Salud, pero ¿qué hay del costo de los medicamentos? O sea, en eso no se van a meter. Definitivamente, y esa es la preocupación que tenemos muchos panameños, porque definitivamente la situación económica después de esta pandemia es caótica, hay mucha gente sufriendo que no tiene para pagar su cuenta, sus compromisos, producto de toda esta situación. Entonces, una de las alternativas para ayudar a la economía realmente es bajar los costos de los medicamentos, porque todos en algún momento necesitamos los medicamentos, tenemos un familiar con problemas de salud, y tener que presupuestar 80, 100 balbúas, 70 dólares, 150 dólares en medicamento mensual, cuando realmente puedes comprarlos con 20, 30 dólares. Entonces, no me parece sensato, y me parece hasta irresponsable, que no se adopten medidas, para que sea funcional el bajar los precios de los medicamentos. No veo la salida en el CIA. Y no se ven luces. Ante todos los impagables precios. Y no se ven luces, profesor y señor alcalde, en el camino de que las autoridades vayan a tomar una decisión con el tema de los precios. Ellos lo que están es tratando de abastecer para que la gente tenga las medicinas en las instituciones de salud pública, pero los precios, los que vamos a la farmacia a comprar, van a seguir costando eso, caros. Definitivamente. Es una triste situación. Sí. Al final, lo que está haciendo el alcalde, o sea, que es más allá del llamado a las autoridades, ¿qué más está haciendo para ver cómo se logra solucionar este problema? Nosotros estamos dando seguimiento. Vemos que hay tres damas en la asamblea legislativa que han iniciado algunas iniciativas, entre ellos la señora Mayín, Zulay, Rodríguez y Ana Giselle, que a nuestro juicio están buscando alternativas para que se bajen los costos de los medicamentos y otros temas de regulación. Pero urge también, a mi criterio, hacer una revisión exhaustiva de la ley 1 del 10 de enero del 2001, en el cual, pues, es una ley que a nuestro juicio tiene muchos componentes positivos, pero necesita hacer una revisión. Ella fue modificada en algunos artículos en el año 2010, pero yo no veo el interés común de la asamblea de poder hacer esta revisión y que le permita también al Estado hacer modificaciones para contrarrestar esta situación. La semana pasada yo sostuve una reunión con los miembros de Aredis, que es la asociación de representantes y distribuidores de productos farmacéuticos, una reunión vía Zoom muy bien lograda, donde consultamos a ellos el tema del precio y ellos nos explicaban que ellos son distribuidores, que ellos dependen de los precios que le dan la farmacéutica y los mayoristas, y que la ley mantiene pues un precio tope. Entonces, a nuestro juicio el problema está en que el Estado, el Estado debe buscar esas alternativas con la farmacéutica y poner las pautas. Si Colombia pudo regular 400 productos y pudo poner el cacabela al gato que tuvieron las farmacéuticas internacionales y también los fabricantes nacionales en Colombia que ajustarse, ¿por qué no hacerlo? A ver, ¿cuál será la excusa de una farmacéutica? Que Panamá es un mercado muy pequeño en comparación a Colombia, ¿cuál será la excusa? No la entiendo. Si tenemos un canal de Panamá donde transita todos los barcos, tenemos muchas alternativas, incluso en Panamá se pueden crear fábricas de micamentos para poder, pues, así como somos el mundo de las Américas, poder también hacer... Finalmente. Finalmente. Usted ha denunciado que está siendo objeto, usted y su familia, de presiones y de cuanta cosa por meterse en este tema. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, sí, profesor, el día domingo yo me encontraba en la hermana ciudad de Chistrés, Herrera, donde definitivamente personas malintencionadas tomaron una fotografía, me encontraba en un café y tenía a una dama agarrada por la mano tomándome el café y quisieron vender pues de que el alcalde de Santiago estaba con una novia. Andaba en trampa en Chistrés. Andaba en trampa en un lugar público. Entonces resulta ser, profesor, que la dama era mi hija mayor y andábamos nosotros haciendo unos mandados personales el día domingo. Entonces de verdad es que a nosotros nos preocupa mucho que nos estén siguiendo de esa forma, metiéndose en la vida personal, porque nosotros no tenemos nada que esconder, profesor, nosotros venimos de abajo y con muchos sacrificios. Yo tengo 47 años, tengo mi hogar, tengo mis cuatro hijos, tengo mi nieto de cuatro años. Yo soy feliz de tener a mi familia y definitivamente el meterse ya, no sé si venga por un ataque político partidista o si venga incluso porque dos días antes estábamos tocando el tema fuertemente en los medios para que se basen los medicamentos y precisamente estábamos diciendo de que por qué no se habían hecho las adjudicaciones, que ya la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud habían hecho las licitaciones y no se han hecho las adjudicaciones y que incluso a nuestro criterio en ambas instituciones hay un procedimiento administrativo atrasado en cuanto a aplicar el presupuesto 2022. Yo no sé por qué están atrasados, pero si vemos las situaciones y quienes nos metemos en el tema, sabemos que están atrasados, sabemos que no están en un buen momento administrativo. No quiero pensar tampoco que como estaban en un torneo político interno, han tomado el tiempo para que los funcionarios o otras personas estén en esos temas y estén atrasados. Entonces mi mensaje es que se pongan a trabajar, que adjudiquen las licitaciones y que analicemos si hay choques de productos. Si en esos productos que ya se adjudicaron en diciembre y en febrero, no vaya a ser que se repitan en una compra internacional directa quizás, que quiera ser el Estado con precios altos y que no va a resolver el problema de bajar los precios de los medicamentos en Panamá. Entonces decía yo en el video, Flor y profesor, definitivamente mi familia me dice cuídense Samit, tenga cuidado. Yo no le tengo miedo a nadie, yo no cargo guardaespaldas, yo ando solo, yo soy Samit, mi pueblo me quiere, yo ando tranquilo por todo el país. Pero definitivamente este tipo de maldad y patraña, profesor, sí no es lo más sensato por parte de quienes pues tienen quizás una segunda agenda. Pero estamos bien mal, si es que eso se debe a que usted está tratando de hacer algo para que el precio de los medicamentos baje, ¿no? Imagínese. No, no vamos a parar, no vamos a parar. Nosotros estemos en la posición que estemos como autoridad, como ciudadano común y corriente, como político, como servidor. Nosotros vamos a seguir hoy siempre luchando por ese tema. Yo, profesor, usted no me va a creer, profesor, pero yo me metí a una universidad argentina, la ADE, a estudiar administración de empresa hace un año. Precisamente mi trabajo de tesis va a ser sobre el tema de los medicamentos y me acabo de meter en una maestría de gestión pública que saco el tiempo. Para estudiar para que en la licenciatura voy a hacer el anteproyecto y en la maestría voy a hacer las posibles soluciones al problema del medicamento. Voy a prepararme en ese tema para seguir echando hacia adelante porque quizás una sola golondrina no hace verano, pero hay que seguir en este tema porque es injusto los precios que estamos pagando todos los panameños y que se pierdan vidas humanas a causa de una falta de responsabilidad estatal. Ojalá y lo logre. Va a haber leído que lo haga y aquí vamos a estar siempre pendientes de las acciones que el alcalde de Samir Sandoval haga porque creo que lo que está haciendo no es un tema de alimentarse el ego, muy por el contrario, es un tema de colaborar en el debate de lo que cada día es más y más caro como lo es comprar medicamento en este país. Terrible. Alcalde, gracias. Muy amable. Felicidades.